¿Es culpa de ustedes? ¿Víctor Medina? Lo estoy arrastrando desde hace un tiempo por una película porno que dirigió la ya hace unos 30 años. ¿Viste Boris Parera, el dueño del videoclub? No. ¿El de lentes? No, no. ¿Por lo medio pelado? Ya lo conozco. ¿Quiere que dirijas una nueva película? Gente cogiendo, ¿filmaste? Era un bautismo, ya habían cogido. Antes. ¿En serio vas a dirigir? Sí. ¿Viste que se te iba a dar? Esto es una porno. Perdón, ¿quién de los dos es el nuevo director? Yo. Ashley Cameron. En el 75 se fue a los Estados Unidos y la pegó con dos películas. La limusina del vicio del 77 y vestida para mamar del 81. ¿Vestite mamá? Elsa. ¿Cómo andas? Igual el problema es otro. Tu papá me trata como si fuera un cadete. ¿Sos un cadete? Nosotros no somos esa clase de personas. Nosotros no nos rendimos ante nuestros sueños. Nosotros podemos hacer una película mejor, Víctor. Hacer cine. Con escenas pornográficas, pero cine. Arte con sexo. Yo me caso la semana que viene, así que lamentablemente no voy a poder. Esto es lo que vas a cobrar. Si terminas, antes del fin de semana tenés un bono. ¿Qué cuento? ¿Quién? La película. Vamos a hacer pornostein. Acción. Decí que la tengo muy grande. Todo el tiempo decí eso. La tengo muy grande. Más grande que él. Mucho más grande. Te presento a mi yerno. Es director de cine. Él le da vida cogiéndosela. Por el mismo precio puedo cogerme a su madre, si es lo que te quiere. No. No. No, no, no. ¡Corte! ¡Tú menos! Quiero crear. ¡Me mentiste! ¡Boris es un hijo de puta! ¡Ashley! Dale, firma. Las bonos también son películas.